El enésimo escándalo gestado en la agitada vida nocturna de Silvio Berlusconi azota de nuevo a Italia, que vive en un continuo reality show. En escena, como si de un culebrón de sus cadenas privadas se tratara, se encuentra de nuevo el primer ministro de una menor de origen marroquí de 17 años. Según publican hoy varios periódicos italianos, Berlusconi llamó el pasado mes de mayo a la comisaría de Milán, para que liberaran a la menor, que había sido detenida por un supuesto robo de 3.000 euros y un collar de oro blanco. Berlusconi lo nega, pero la prensa italiana sostiene que el primer ministro alegó que era pariente del presidente egipcio Osni Mubarak. Rubi, que así se llama la menor, acudió supuestamente a fiestas erótico-festivas organizadas por Berlusconi, quien le regaló un collar y 7.000 euros. Aunque ha negado relaciones sexuales hasta que no cumpla los 18, la joven no explicará su relación con Berlusconi, un buen lugar para hacerlo el libro que ya ha anunciado que escribirá.